Bueno, pues, vamos a, ya les había comentado que se espera para el día de mañana, muy probable un, bueno, para mañana es viernes, ¿verdad? Mañana a la noche posiblemente ya esté llegando un frente, pues, bastante frío, ¿no? Vamos, vamos a tener un fin de semana más frío que esta semana, aunque es una vaguada polar, se me había ido el nombre. Se espera una vaguada polar, ya de hecho desde hoy podría sentirse en el oeste, en el noroeste, hacia Baja California, hacia toda esta zona, ya se va a poder sentir, miren, para hoy en la noche, ya como lo estamos viendo, ¿no? Ya temperaturas de 5 grados, de 9 grados en Sonora, de 7 grados en Chihuahua, o sea, estamos hablando de frío en esa zona. Y, bueno, también de vientos potentes que, bueno, pues, generan al final de cuentas una sensación térmica todavía más fría, ¿no? Entonces, bueno, atentos amigos del norte en general, hasta incluso Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, pero sobre todo Baja California, Sonora y Chihuahua, son posiblemente Durango también, por lo que vemos aquí. Pues van a tener bastante frío hoy por la noche. Las zonas de lluvias serán para Baja California, Sonora y Chihuahua principalmente, chubascos fuertes, ¿eh? Chubascos fuertes de hasta 50 milímetros. Y, por otro lado, puedes decirles que mañana viernes 10 de diciembre sería ya esa vaguada que viene en un nuevo frente frío, que sería el 13, ¿no? Entonces ya tenemos una vaguada polar, frente frío número 13, una corriente de chorro subtropical que va a traer lluvias fuertes acompañadas también de tormentas eléctricas, rachas intensas de hasta 100 kilómetros por hora. Estos vientos que ven ahí pueden traer rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Puede ser que haya caída de agua nieve en zonas de montaña de Baja California. Así que, pues allá para los que anden por la rumorosa, ¿no? Que anden por ahí en la carretera, tengan cuidado porque a lo mejor va a estar muy resbaladizo la carretera. Tengan cuidado, por favor. Y, bueno, pues también ya desde hoy son las de Sonora y Chihuahua. Podría haber también condiciones muy frías ya desde el día de hoy, pero mañana pues se recrudecen. Ahora, temperaturas también cálidas, por otro lado, en otras regiones del país. Vamos a ver dónde, mañana viernes. Pues todavía a nosotros nos va a tocar calor mañana. Ya esta zona ya no, pero todo lo que es el este, ¿no? De noreste, sureste, ¿no? Va a haber bastante calor también. Lo que es la costa del Pacífico hasta, incluso hasta Centroamérica, pues con bastante calor, ¿verdad? Centro, fresco, las dos zonas de la costa, pues con calor, menos lo que es Baja California, Baja California Sur y Sonora. ¿Cuánta es la máxima esperada para mañana? Pues 40 grados. De 35 a 40 grados, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, sobre todo al suroeste, Morelos, Oaxaca, Chiapas. Entonces nosotros estamos en un punto medio curioso porque miren, tenemos temperaturas, fíjense ustedes, temperaturas de 31 grados, ¿no? 31, 32, 35 y luego en la noche, vean ustedes, 19 grados. Contrasto. Y luego va a ir bajando la temperatura para que el día domingo baje a 12 grados. Nos pasamos de unas 24 horas, pasamos de 30 y tantos grados a 12 grados centígrados, ¿verdad? O sea, si va a estar bien frío y ese tipo de cambios es lo que traes ahí, el dolor de garganta o el catarro como el otro día que traía catarro yo. Bueno, pues cómo no, si andas de un día frío, un día calor y un día sales semana corta y hace frío y un día andas con la chamarra y hace calor y bueno, traes un desmapalle. Bueno, pues así, así las cosas, amigos, en el norte del país. Estas zonas así son, ¿verdad? Son muy extremosas en cuanto al clima, ¿no? Al menos en la Ciudad de México tú sabes que va a estar fresco todo el día y pues normalmente así es, pero acá es el extremo de un lado para el otro, ¿no? Bueno, pues ya para esta imagen que ven ahora en este punto ya es del domingo en la noche, del sábado al domingo. Muy frío ya incluso para el centro del país, ¿no? O sea, ya para el sábado va a estar llegando el frío en buena parte de México y bueno, pues para que consideren estar listos, ¿ok? Bueno, regresándonos al día viernes, pero hacia los Estados Unidos en cuanto a temperaturas, básicamente lo que es la mitad del centro oeste de Estados Unidos está con mucho frío. Ayer me decía alguien que Washington está en el este. Bueno, no, a ver, hay que estar muy claros. Washington es el estado. El estado de Washington está en el oeste. Ahí está Seattle, aquí está Washington, ahí lo pueden observar y de repente hay confusión con la ciudad de Washington, que eso está aquí. Washington DC es una cosa, es una ciudad donde está la Casa Blanca, donde está el presidente Biden ahorita de ahí, nos estará viendo en el directo, ¿no? Y este, ese es Washington DC y acá está Washington el estado, ¿no? Nomás digo para aclarar, aclarar las cosas porque de repente hay confusiones. Yo también me confundí al principio, ¿no? Este, cuando veía los mapas y decía, ¿cómo Washington? Para mí Washington era este, ¿no? La ciudad de Washington, pero no, no, no. Washington es el estado, ¿no? El estado de Washington. En cuanto a nevadas, pues, ya lo estamos viendo y lo habíamos comentado desde hace ya más de una semana. Las nevadas estarán aumentando para la zona del oeste bastante intensas que, bueno, pues ya en los próximos tres días llegarán hasta los estados del sur. O sea, básicamente toda esta zona del oeste de Estados Unidos tendrá nevadas. Bueno, desde la Columbia Británica, ¿no? De la Columbia Británica de Canadá, pasando por el estado de Washington, el estado de Oregon, de California y así sucesivamente toda esta zona con nevadas. La parte central, norte y noreste, ¿no? Hacia Nueva York, hacia Ottawa, hacia Ontario también, pues posiblemente ahí están a Quebec, Ottawa, con posiblemente nevadas. No, no parece que para esta semana, pero tal vez, pues, para la próxima semana podría darse algunas nevadas ya a más cercanas a Ottawa y sí, tal vez a Quebec, ¿verdad? Por cierto, nevadas, pues, extremas para la próxima semana en esta zona de California, de Oregon y Washington, ¿ok? Estén atentos también con ese tema. Y esto, bueno, cambiando de tema para lo que es Centroamérica y el Caribe, tenemos posibilidades, posibilidades de lluvias, de chubascos más bien para Nicaragua otra vez. Bien, bien, bien tranquilo todo lo que es Centroamérica y el Caribe últimamente, ¿no? Bueno, hacia el sur de América tenemos, pues, pues ya lo ven ustedes, ¿no? Los países amazónicos siempre con lluvia, nunca con inlluvia, ¿no? Siempre con lluvia ahí y, bueno, pues, la verdad es que sin novedades, ¿no? O sea, ya esto es lo normal, ¿no? Sin novedades en el frente. Sin novedades en el frente, mi comandante. O sea, pero donde últimamente ha estado cambiando, pero la temperatura es hacia Paraguay, norte de Argentina, que poco a poquito vamos viendo que las temperaturas se acercaban a los 40. Bueno, ya están desde a partir de mañana, al menos ya aquí muestra la posibilidad de estar en 41 grados. Entonces, el calorón va a estar intenso para Tucumán, para Paraguay, para Asunción y, bueno, pues, obviamente toda la parte norte de Chile, de Argentina, incluso ya el sur de Argentina presenta temperaturas muy calurosas, ¿ok? Bueno, pues, así las cosas en el clima. Bueno, pues. Dice Mary Marquez.